En México y otras naciones manufactureras, la industria automotriz es considerada un pilar estratégico económico en virtud de los diferentes beneficios que trae consigo la generación de empleos a gran escala, las recaudaciones fiscales derivadas de las operaciones comerciales de la industria, la capacitación del personal o el desarrollo de proveedores locales y la modernización tecnológica relacionada. Actualmente, el sector automotriz mexicano se prepara para recibir una inversión de 5 millones de dólares, por lo que se duplicará el porcentaje equivalente al Producto Interno Bruto de dicho sector, tal como lo asegura el economista Gerardo Sánchez Herrera. La industria automotriz mexicana se prepara para recibir en los próximos cinco años una inversión de 15 mil millones de dólares. Esto duplicará el Producto Interno Bruto de este sector. Hoy en día, el sector automotriz representa el 3% del PIB, pasará al 6% en los próximos cinco años debido al ensamble y fabricación de autos de batería aquí en territorio nacional. Durante el primer semestre del 2023, la producción de vehículos ligeros en el país fue de 1 millón 892 mil autos, lo que representa el 13.9% mayor a comparación del primer semestre del 2022. Además, en lo que va de este año, la industria ha recibido alrededor de 1.200 millones de dólares en inversión, esperando una derrama económica de 42 mil millones de dólares, por lo que Sánchez Herrera menciona la importancia del potencial de la industria automotriz mexicana que representa el segundo sector económico más importante del país, además de que significa el elemento primordial de la modernización y estrategias de globalización de este. Bueno, importante para el sector automotriz todo el desarrollo que va a tener este sector en los próximos cinco años debido a los autos de batería. Ya hay entidades donde se han anunciado inversiones por 800 millones de dólares al cambiar su línea de producción, pues importante sector porque representa el 20% del sector manufacturero. Enhorabuena. Con imágenes y edición de Manuel Castorena, informó Jatsibe Domínguez para Quiero TV.